¿Qué es la propuesta para una estrategia? ¿Qué es la propuesta para una estrategia? ¿Qué es la propuesta para una estrategia? Martín habló de ciclos bastante marcados, asociados a... y que culminan en crisis independientemente de su gestión con los rasgos comunes del estrangulamiento de divisas y los problemas de cambiar, de atraso cambiar. Y entonces uno podría decir que la economía argentina fue incapaz de sostener simultáneamente mejores niveles de vida, una distribución más equitativa y un crecimiento sostenible. ¿Qué es la propuesta para una estrategia? 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 Una caída en el nivel de actividad, en la tendencia del nivel de actividad, pero permite corregir el desequilibrio externo y volver a empezar en un proceso pendular o circular. Cómo salir de ese péndulo, es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, es redefinir el motor de la competitividad externa, de lo que los economistas llamamos competitividad precio, basada en el tipo de cambio, porque es muy difícil sostener tipos de cambio que socialmente no son sostenibles. Sostenibles, porque implican redistribuciones regresivas y bajos niveles de empleo, a un proceso en el cual la competitividad esté sostenida por aumentos sistémicos de la productividad. Esa fórmula, para decirlo muy esquemáticamente, es la que permitiría conciliar equilibrio interno con los niveles de vida a los que aspiran los distintos sectores y grupos sociales. Naturalmente, como se señaló hace un momento, pasar del péndulo entre B y C al vértice A genera dificultades de todo tipo y es fácil percibir. Que implícitamente genera dificultades ante la necesidad de la transformación de la estructura productiva. genera dificultades para romper la configuración de intereses que define la economía política de la sociedad y requiere cambios en las instituciones y en el funcionamiento y organización del Estado. En función de estas consideraciones, nosotros identificamos 10 dimensiones, que en la presentación yo voy a subsumir en 8 puntos, que hay que abordar. Como ya se dijo hasta en las dos intervenciones anteriores, no hay forma de pensar esa estrategia sin tener como primer punto central la necesidad de generar una nueva inserción internacional de la economía y del país. La Argentina fluctuó entre la no inserción internacional y una inserción internacional irrestricta, liderada por las condiciones financieras y en ninguno de los casos sostenibles. Esa nueva inserción internacional implica generar nuevas y mejores condiciones de acceso a mercados y tecnología sin temor de participar más activamente en los acuerdos y en los acuerdos y en las negociaciones regionales y multilaterales que existen hoy a nivel internacional. Porque sin participar activamente y tratar de intervenir en esos acuerdos, la Argentina está condenada, como jurídicamente me comentó alguna vez Martín, a seguir el trayecto y desembocada en una economía como la de Burma, que prácticamente no importa ni importa nada salvo arroz a la India, e importa papas de la India o de la India o de la India, no recuerdo, y tiene niveles de vida muy modestos. Esa configuración parece sostenible en Bhutan y es difícil que imaginar que sea sostenible en Argentina. Y simultáneamente implica la voluntad de recibir inversiones directas en sectores claves que traen recursos financieros, que traen tecnología y que permiten, favorecen además, el proceso de integración a cadenas globales. El segundo punto tiene que ver con marchar hacia una estructura económica diferente, equilibrada y sustentable. Lo que significa, por la negativa, no tener expectativas sobre la posibilidad de competir en sectores que son competitivos solo sobre la base de bajos salarios o elevadas economías de escala. Nuestra economía no va a poder competir ni con bajos salarios ni con elevadas economías de escala. Entonces, yo organicé la transformación de la estructura productiva hablando primero de los sectores transables con competitividad externa, de los sectores transables con dificultades de competitividad externa y de los sectores transables como competitividad externa donde hay capacidades identificamos la economía de la bioeconomía, perdón con la redundancia, donde es posible, con una estrategia, transitar de la producción de carbónicos a la producción de alimentos y al desarrollo de una industria con encadenamientos y a la producción a partir de los insumos atropecuarios de productos no alimentarios. En las actividades industriales identificamos actividades en las que hay que poner foco porque generan encadenamientos con sectores dinámicos primarios y de servicios y la necesidad de buscar nichos que existen e integración a cadenas globales de valor donde no se requieran grandes economías de escala o gran escala. Y en materia de servicios, porque tenemos recursos humanos calificados, porque existen capacidades en áreas diversas como la salud y educación y porque tenemos, por circunstancias de localización, ventajas disimiles como el uso horario y la posibilidad de conectividad. Desarrollar una plataforma que ofrezca servicios, a eso se refiere la palabra outsourcing, a escala global, no solo servicios para las actividades domésticas sino también para las internacionales. Hay otros sectores potencialmente competitivos que están basados en recursos no renovables que tienen potencialidades claramente en energía y minería pero donde el desarrollo tiene que formarse sobre la base de una valoración muy cuidadosa de la sustentabilidad social y ambiental y de cómo se redefinen las relaciones entre la Nación y las provincias para esta explotación. Hay sectores no transables que, sin embargo, son la base de la competitividad externa y en la cual hay que poner el foco en lograr una mayor eficiencia porque aportan a la productividad sistémica y porque implican la contribución del empleo y la equidad distributiva. Y saliendo a la estructura productiva como pilar de esas transformaciones poner atención al problema keynesiano del ahorro, inversión y financiamiento generar en particular un mejor clima de inversión y reducir costos de transacción promover la estabilidad y la transparencia en las reglas del juego. Y los otros dos desafíos tienen que ver con la innovación y la modernización del aparato productivo no sólo desde el punto de vista de fortalecimiento del sistema nacional de innovación sino en particular la diferencia que sigue muy marcada que es la vinculación del sistema de innovación con los procesos de innovación productiva con la promoción del emprendedurismo, etc. Y finalmente esto es un título, pero de todas maneras mejorar la calidad de la educación a nivel secundario y universitario vinculándola a las nuevas demandas sociales y productivas. Como dijo Adalberto, todo esto requiere pensar muy cuidadosamente la secuencia de las reformas garantizar la estabilidad de la transición de forma tal que no se generen en esta transformación bolsones de desempleo persistentes y de que la viabilidad social y política no resulte amenazada y frustre esta estrategia de transformación. Acá nos callamos y la gente que realmente entiende pasa a discutir los desafíos de la estrategia y sobre esa base algunos lineamientos, no, políticas concretas, lineamientos de política en estas diferentes áreas. Gracias. Muy bien.